A ver, vamos con la información que tiene que ver con el tema servicios. Lo decían ustedes en los títulos, el gobierno nacional dispuso ayer, ayer domingo, porque se publicó justamente junto con la prórroga de la cuarentena, la posibilidad de extender hasta fin de año. En Río ya estaba esto de prohibir los cortes de servicios, de servicios esenciales, a veces de agua, luz, de gas, telefonía móvil y fija, internet de televisión por cable, a usuarios determinados, no son todos, pero sí hay una importante cantidad de gente que tiene condición vulnerable, que cobra el IFE, que cobra asignación por hijo, que cobra hasta dos salarios mínimos de televisión móviles, pymes que están en situaciones complicadas. Bueno, en definitiva son muchos el universo que está alcanzado. Y la novedad aquí sí es que se suma la posibilidad de deber hasta siete facturas. O sea, yo puedo deber desde marzo, como comenzó la cuarentena, hasta siete facturas inclusive, o sea, de marzo sería hasta septiembre inclusive, y no me deben cortar el servicio. Ahora, vamos con esta salvedad que me parece que es muy importante, porque si no, vamos a estar trabajando sobre información que no va a quedar muy clara, ¿verdad? Es un decreto nacional. ¿Qué ocurre? La provincia de Córdoba adhirió al decreto original, que fue el decreto que salió a los días de la cuarentena, el decreto 311. Ese decreto decía que se podía deber hasta tres facturas solamente. Y que a partir de octubre se iba a implementar un plan de pago de 30 cuotas que el gobierno nacional le iba a poner una tasa de interés determinada y demás. Como el gobierno nacional nunca reglamentó ese plan de pagos, ¿qué ocurrió? La provincia no adhirió a las prórrogas de los cortes, de la imposibilidad de cortes. Y en definitiva, y para que quede claro, desde octubre o sea, de la semana que viene, EPEC, las cooperativas eléctricas y aguas cordobesas estarían en condiciones de cortar el servicio a miles de usuarios que deben más de tres facturas. No ya siete, como dice el decreto nacional, sino tres. Porque Córdoba adhirió al decreto original, no a estas prórrogas que ha ido disponiendo el gobierno nacional, por ejemplo, esta que menciono, que salió publicada ayer. Así que que quede claro, EPEC, cooperativas y aguas, el que deba más de tres facturas quedará en condiciones de corte. Ahora, ¿qué harán tanto EPEC en las cooperativas como aguas? ¿Le van a cortar a miles de usuarios? No, no va a pasar eso. Lo que van a intentar hacer es que entren en un plan de pago, como ya lo viene haciendo EPEC con este plan de 30 cuotas, y si no, le van a cortar sí a los que tienen capacidad de pago. Me han dicho, me ha llegado el dato de que hay muchos deudores en countries y barrios cerrados, que obviamente tienen capacidad de pago, no han entrado en planes de facilidades, tampoco han regularizado la factura, y bueno, esa gente definitivamente tiene una reticencia a regularizar la situación. Así que a esa gente sí le van a avanzar con el corte, si es que no pagan, y al resto, bueno, irán viendo caso por caso. Diferente es el caso de ECOGAS, por ejemplo, que sí se rige por la norma nacional, o la telefonía móvil, o el cable, televisión por cable, o la telefonía fija, que son servicios regidos por normas nacionales, así que ahí sí entra esta prohibición hasta fin de año y las siete facturas adeudadas. Espero que haya quedado claro la diferencia entre lo que son servicios provinciales, donde ya no hay mucha chance de deber más, y los nacionales que todavía extienden hasta fin de año con la chance de deber hasta siete facturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!